Trixie Wendy la perdida Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envídiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Papi, papi, dame más A mí no me trates como dama, yo soy una puta, una perra en la cama Lo único que quiero es que me ponga cuatro patas Y andamos desnuda, chingada y sin pijama Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envídiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ven y mírame, ven y tócame, ven y explórame, mi putzi va a explotar Ven y envídiame, ven y atácate, ven y gózame, mi putzi va a explotar Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ay papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Ya no pares, haz que brillé Ando de antojo, estoy de mi putzi y me lo pide Ya no pares, papi sigue Que ese caramelo quiere que se lo mastigue La 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 la, dame un poquito La 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 la, chupa mi cuerpo La 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 la, lámeme toda La 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 la, dame un poquito La 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 la, chupa mi cuerpo La 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 la, lámeme toda La 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 la, la 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 Ay, papi sí, ponme así, dame, dame, dame ahí Hazlo así, papi sí, dame, dame, dame Mi putzi va a explotar